Un saludo Que mandarle un saludo a Mecha Roca Y otro Pancholín Y otro Albuena Aquí de parte de sus amigos Los proveedores de Michoacán En el famoso Perrán A ustedes se borrachan Los padres de los poderosos Y el futuro no están Y a ustedes se borrachan Un saludo A ustedes se borrachan No me voy antes a decir Que al vestir de la casa Haciendo un vestido Y todo lo que se da ayer Soy una vez en conmigo Y que no me dicen perdón Tiene buen conocimiento Y lo voy a mencionar Este panja es perigoso Y el trago para bajar Un saludo a Pasamarta Pero no me dicen perdón Pero no me dicen perdón Y lo voy a mencionar Y lo voy a mencionar Y lo voy a mencionar Yo también tengo el mío Y lo voy a mencionar Y lo voy a mencionar Y lo voy a mencionar Y lo voy a decir Lo mismo le digo yo Cuando el derecho ha por mi pie Yo soy Guayalera 4, una pegadita a la tierra Me duele un barato, me duele un barato, otra buena barranquera